El asilado ex presidente Mauricio Funes volvió a lanzar duras críticas contra el gobierno del presidente de la república Nayib Bukele, pero esta vez sus ataques fueron contra la primera dama Gabriela de Bukele. Criticó que se involucren en actividades que van en beneficio del país sin ser funcionaria, estando embarazada y sin recibir un salario por ello. La crítica de Funes se produjo luego de que Seinabu Saku, directora del Banco Mundial para Centroamérica, elogiara la pasión de Gabriela de Bukele por la educación y la inclusión social en El Salvador. Me siento asombrada con la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele. Su pasión por la educación y la inclusión social es implacable. Ella brilla y nos inspira. El expresidente Funes no tardó en reaccionar por medio de su plataforma favorita Twitter. ¿Y qué tiene que ver la primera dama con la inclusión social? No es funcionaria pública. No tiene responsabilidades en el área social del gobierno. Atiende 24-7 su embarazo. ¿A qué viene entonces a hablar de un compromiso y de un trabajo que no existe? Muchas mujeres se pronunciaron al respecto, entre ellas Banda Pignato, la ex esposa del expresidente Mauricio Funes. Más respeto a las mujeres, todas tenemos la oportunidad de demostrar nuestras capacidades y embarazo no es enfermedad. También la diputada Milena Mayorga salió en defensa, no solo de la primera dama, sino que también de todas las mujeres. Prófugo, usted no arremete contra la primera dama, sino contra todas las mujeres que hemos tenido el privilegio de trabajar estando embarazadas. Mejor devuélvalo robado de Ciudad Mujer. ¿Y ustedes qué opinan de las críticas de este señor que ahora es prófugo de la justicia? Gracias por ver el video.